Música Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Música Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Música Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Música Música Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Música Chambacú, chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, chambacú Mi tierra que no lo olvido Chambacú, chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, chambacú Mi tierra que no lo olvido Música Chambacú, chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, chambacú Mi tierra que no lo olvido Chambacú, chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, chambacú Mi tierra que no lo olvido Chambacú, chambacú Gracias.